buenos días como estamos como lo encontramos hoy en este día martesito día del señor hoy es día de misa a no mañana verdad bueno mis lindos amigos les vamos informando que ya próximamente van a tener las nuevas noticias de el casamiento de la niña dice con don buki ya vamos ya fuimos a escuchar las primeras charlas ya vamos con todo ya dice ya vamos a comprometerlo legalmente como dijo el señor como dijo el señor ni el señor ni a carlota el señor de los cielos el señor de los cielos ni a carlota pero por allá porque aquí le mira bien oscuro para que no porque aclare aclaremos todos esos problemas ni a carlota porque usted no me quiere entregar porque tiene esa envidia porque nosotros los vamos a casar y usted no por qué ni carlota casarse porque es que es para siempre es que fíjese que la vida de casado es más complicado el diablo juega más lo mismo que me pasó con el otro no quiero que me pase lo mismo ya que asuste por primera vez ni a carlos y porque yo no soy viuda desde viuda y doble casado ni a carlota pero pero ni a carlota ya ya es casada pero yo no me di cuenta ya ve que es lo que yo le digo miren así como yo no soy hijo de ella no me doy cuenta ni a carlota como se siente tener un hijo que no es suyo y lo poderlo adoptar y agarrarlo y verlo grande y aquí como yo no se siente bien uno porque uno cuando lo hay en la calle se siente amoroso con los hijos cuando se lo regalan chiquito cuando me lo regalan cual regalado si lo hay en la calle vaya bien por eso cuando se encuentra algo y usted se siente segura en que usted va de la dueña se siente bien claro que se siente bien porque es como que me hay un billete más no me siento bien porque compro brioles no mi amigo aquí nomás estamos divirtiéndolo verdad no 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 mi amigo pero si es cierto ya no pero usted como se siente que nosotros lo casemos se siente bien bueno yo se siente contenta se siente triste se siente no pero pero ya ya hablando ya formalmente ya formalmente ya formalmente hablando la realidad y la propia neta si se si dios lo permite que se casen pues que bueno sabe por qué porque entonces porque ya arreglan su vida ya ambos dos iguales sabe sabe a lo que van y tienen ya saben lo que van a hacer para mí pues qué bueno porque me dan una honra si es que el detalle que nosotros los queremos pasar ya escuchamos las primeras dos charlas con la niña de dice queremos llevarlo a cabo porque queremos la primera queremos seguir el camino de dios el primero ahora si eres por ser el último se va a casar también pues otra honra para mí para mí yo soy feliz si ustedes se casen pero cuando pero todo y cuando sepan lo que van a hacer vaya usted también está ahí pero fíjese que en el mismo comentario le hicimos a mamá de deis y la y ella no me la entrega dijo que yo se le he robado dijo no hay un saludo para todos los lindos suscriptores verdad que siempre están pendientes los vídeos ahí ya gracias a todos allí y un saludito a la niña kayla que primero dios se recupera pronto le deseamos lo mejor y a cada uno de ustedes ahí como van a poder ver este bonito vídeo esperamos el apoyo de todos los amigos y siempre viéndonos va dando los like compartiendo el vídeo mi amigo verdad que son vídeos que que no son muy atractivos llamativos o en otro sentido verdad pero nosotros siempre procuramos ver lo que sea para familia reírnos gozarnos y hacer un jugueto pero medio les quiero decir una cosa mis señores suscriptores que yo ya tengo facebook pueden buscarme el que no me pueda ver en youtube me puede ver en facebook ya abre la página síganme síganme miren bueno niña carlos y cómo aparece en facebook ni en carlos como aparece como maría carlota crespín el divino salvadores se ve jaja como como dice pueden seguirme como ustedes como dice el amigo ahí jaja garrita de camaradas esas son las frases de niña carlota verdad bueno ya como pueden ver la niña carlota ya se encuentra en las redes sociales en integran todas las redes que pueden ver allí ella aparece como maría carlota crespín el divino salvadores se ve la pueden seguir y apoyarla también allí verdad por facebook para que puedan ver los contenidos y puedan compartir esos vídeos con sus amigos y que lo den like cada vez que puedan mi amigo ya voy a empezar a subir los primeros y ahora mismo mire cómo mire cómo ha cambiado la niña carlota ni a la niña carlota pero modo de caminar no ha cambiado en que sea sin dientes pero me voy a preparar palo y coco así de la vida hay que ir caminando hay que ver cómo uno y usted niña dice que comenta usted que comenta de eso yo lo recomiendo que me ha dejado estática al mirada al mirada al mirada me ha dejado y por qué porque yo no sabía ah no hombre es que pero pero sí ya empecé cuando usted me preguntó va entonces yo le dije que sí ajá pero me dijo no me dijo cómo no sí le dije yo me empiezo a abrir la me empiezan a abrir la página bueno está bueno está bueno lo alegramos ya ya ayer ayer fue como ayer en la tarde pues hablamos todo eso ya empezamos ya empezamos a subir ya la página ya está ya sé bueno mi amigo y también por ahí entre entre un dos un mes dos meses van a poder ver a niña carlota en vídeos lejos de aquí se va a ir para méxico va a ir a hacer unos vídeos allá donde un familiar que ella tiene por ahí va a ir a ser una familiar ahí que dice que se va a ir en octubre a grabar por esas zonas para ver si puede traerle unos contenidos nosotros hasta ya si no la seguimos van a decir nosotros creo que no pero si va a ir usted que le vaya bien estos son vídeos donde le vamos a aclarar un montón de cosas la niña de ahí si no se quiere casar conmigo la niña carlota no me quiere entregar la mamá de la de ahí si tampoco pero ahí está morriendo no siempre ya no hay no yo vela de blanco vestida de blanco de entraste a la iglesia me voy a vestir de blanco me voy a vestir de negro ajá de negro de luto de luto de colorado con negro no es que bueno va no los alegramos sería bueno pues que se casaran para mí pues no es que no es broma sería un una dicha más porque es una bendición más que hay entre la familia esperamos el apoyo de ustedes mi amigo y usted ya dice que más lo va a contar que se quiere casar le da le da su corazón casarse con él o no o no sea sincera a saber a saber no es palabra diga sí o no como y a la hora de llegada que el sacerdote le dice a uno que se acepta y uno tiene la última palabra que uno dice sí o no 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 pero yo pienso que ya te dijera que quizás no vaya ah pues yo me hago ilusión y no vaya ni a carlos entonces así va a ser entonces nos vamos hijos para estados unidos los vamos los vamos pero los vamos para el río porque no hay otra va a bañarlos vamos a lavar al río y a bañarlos al río no como le digo yo nosotros es bueno porque queremos seguir las que las cosas bien de dios pues y así ya la podemos seguir así más como la ley no perfecto va no nadie perfecto pero la vamos a seguir bien pero la vamos a seguir un poquito como se puede bueno pues si así es la ley es de la dirección de ustedes pues yo estoy muy de acuerdo y os felicito y ojalá y usted le va a dar mi mano se les conceda pero usted me da de todo corazón eres para mí agárreselo tomo yo ya lo crees ya bueno mis otros videos van a poder ver cuando ya estemos vamos a hacer un video cuando estemos en la reunión cuando ya vamos llegando a la iglesia para ver que si es cierto las reuniones del casamiento de la niña de isi cuando busque y lo vamos a hacer no es espectacular van un casamiento humilde un casamiento humilde donde podamos celebrarlo solo con familia para que pero si un sopictor quiere venir al matrimonio pues bienvenido por eso no es que eso es diferente va pero si la más en familia o sea ellos son nuestra familia porque ellos lo que ellos en cada instante con su apoyo sus likes sus vistas sus comentarios los apoyan o sea nosotros cada uno desde un principio vimos que los tomamos como familia y sentimos cada cosa que a ellos les pasa por bien o mal verdad pero ahí estamos siempre unidos con el mismo dolor porque todos dijo somos hermanos y también le dijo tal como don eduardo va que ya no se comunicó de la herrachadura bien la última vez que los tomó en vivo cuando comentó va esta vez no comentó la vez pasada si esta vez no comentó primero Dios que esté bien verdad porque son personas de que si los han seguido mucho y yo pues los aprecio mucho bueno un saludo ahí para todos 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 y todas las suscriptoras que puedan ver este bonito vídeo que los den un like y amigos comenten en este vídeo si quieren ver a niña carlota pintada de otro color el cabello comenten que esperamos que leer algunos hay algunos comentarios y nosotros lo hacemos y en un envío van a poder ver todo eso todos los pintados menos que a mí no me manden que me corte el pelo porque no me lo corto bueno mi lindo amigo saludito y bendiciones y también les recuerdo síganme en facebook que ahí estoy como maria carlota campín y el divino salvador sb y la niña de ahí se le queda viendo así bien sorprendida hasta la próxima